Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar un poco de mis dos vidas, las dos vidas que he tenido. Tengo mi vida ahora, que es una vida de enseñar el español, de escribir libros y de hacer la terapia y la hipnosis con la gente. Básicamente es mi vida. Es lo que hago para ganar dinero y también para pasarlo bien, porque las dos cosas son, las tres cosas son, realmente son pasatiempos míos. Entonces trabajo en mis pasatiempos, que es un lujo. Para mí es lo que deberíamos hacer todos. Es trabajar realmente en algo que nos guste, pero de verdad que nos guste. Antes, sin embargo, cuando dejé la escuela, empecé como funcionario y trabajé dos años como funcionario en Newcastle, no me gustó. No me gustó el trabajo porque era un trabajo de papeleo aburritísimo. Después mi amigo Gordon, otro Gordon, pero Gordon de Escocia, él me comentó que había un trabajo en su fábrica. Era una fábrica de textiles y que buscaban a una persona para trabajar en lo que se llama Work Study, que es bueno. Realmente es medir el trabajo y poner objetivos. Entonces yo fui a la entrevista y conseguí el trabajo con la compañía que se llamaba Cortolls, Cortolls Textiles. Trabajé con Cortolls 25 años. En total, creo, 25 años. Empecé como se llama, Ingeniero del Estudio del Trabajo. Pero poco a poco ellos iban, iban dándome otros trabajos con más responsabilidad. ¿Por qué? Porque se me daba muy bien trabajar con la gente. Se me daba muy bien como relacionarme con la gente. Entonces me dieron un trabajo del gerente de la producción en una fábrica y allí empezó una cosa. Acá en Newcastle. Iba bien. Hacía un buen trabajo porque con la gente me era fácil manejar a la gente. Entonces, por ser exitoso en ese trabajo, me dieron el trabajo de gerente de la fábrica. ¿Vale? Y allí empezó una cosa. Yo empecé en ese momento Empecé a estar más lejos de la gente Porque cuando tú eres el jefe No tienes muchos amigos Porque la gente no puede ser amigo del jefe Entonces, en ese momento Perdí, cuando empecé como jefe de la fábrica Perdí la relación que tenía con la gente Lo que se me daba bien Y empecé a tener la responsabilidad De los resultados De los presupuestos De todo eso Que no se me daba muy bien Dicho esto, iba bien Y la fábrica iba bien Pero me costaba manejar esa responsabilidad Pero Luego me dieron un trabajo en Marruecos Y esta vez me dieron el título de director de la producción Entonces tenía que manejar, dirigir una fábrica en Marruecos Y Se me daba mal Pero Mal y bien Porque Yo podía hacer el trabajo Pero me estresaba Y entonces no estaba contento Lo hacía Y lo hacía más o menos bien Unas cosas Mejor que otras Pero me estresaba mucho Mucho, 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 mucho Y me quitaba La gracia de la vida Pero pagaba muy bien Luego, por ser exitoso en ese trabajo Me dieron la responsabilidad de otra fábrica en Marruecos Entonces tenía dos fábricas Y era director de la producción Entre dos fábricas Aún peor Peor porque había perdido la relación con la gente Y solamente yo iba de fábrica en fábrica Intentando arreglar problemas Y tenía mucho estrés No me gustaba No me gustaba No podía controlar Nada Nada O así Como Sentía Como Me sentía Incapaz Mucho, mucho estrés Bueno Luego, por ser exitoso Por hacer un buen trabajo Supuestamente Que, bueno Que sí y que no Me enviaron a México A hacer el mismo trabajo Pero con una fábrica Con gente sin experiencia La experiencia en México Fue muy, muy buena Lo de estar allí De conocer a la gente De aprender español De ver otro país Otra cultura Pero el trabajo Seguía Estresándome Y no me No me gustó No me gustó Esa Esa Tener toda Toda la responsabilidad Con Casi nada De 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 vínculo Con la gente ¿Qué pasó? Después de estar dos años Allí en México La compañía Empezó a tener problemas Y La compró Sara Lee Una compañía americana Y me Me mandaron Pa' casa A Inglaterra En Inglaterra Trabajé Un año En una fábrica En Middlesbrough Que fue la peor Experiencia De mi vida Y no estoy exagerando Tenía Un jefe Loco Pero estaba Él Totalmente Loco Loco De remate Y Después de eso No pude más Y yo Dejé Mi trabajo Y me pagaron El finiquito Con ese dinero Que hice Pues compré O empecé Un negocio Un negocio De Las camas De tanning De broncear Broncearte Y Una tienda De reparaciones Para la ropa Esa tienda Funcionaba bien Iba bien Pero el trabajo Era aburritísimo Podéis imaginar De ir De Dirigir Dos Fábricas De una fábrica Y luego Estar en una tienda Dándole Fichas A la gente ¿Vale? Y luego Me separé ¿Vale? Me separé Y Y Mi mujer Se fue con otro Y Tuve que empezar Desde cero Perdí 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 No tenía Tanto Pero Perdí Todo Casa Dinero Ingresos Negocio Trabajo Todo Y empecé Desde cero Y tengo que decir Que empecé mal Empecé mal 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 Porque Escogí Empecé Un negocio Trabajar En un negocio No sé En qué pensaba Sé que Yo estaba Un poco Como Confundido Loco En ese momento Y empecé A trabajar Con un negocio De Era un negocio De De Multiniveles ¿Sabes? Sí Marketing De multiniveles Mala idea Lo que quería Fueron Ingresos Yo quería Ingresos Que se llama Ingresos pasivos Que es Hacer un trabajo Dejarlo Hacer otro trabajo Y que vengan Que vengan Los ingresos De ese trabajo En vez de Hacer un trabajo Como Un trabajo Directo Que es Tú trabajas Una hora Cobras Una hora No me gustaba Esa idea Había hecho Eso Durante años Y no No me había Llenado Nada Entonces Es lo que quería Simplemente El vehículo Que escogí Era Un vehículo Malo ¿Vale? Y Bueno Trabajé Cuatro años En eso Y trabajé Duramente Duramente Cinthia y yo Trabajamos En eso Total Que acabó Mal Y lo dejamos Con deuda Mucha deuda Porque había Habíamos invertido Mucho dinero En el negocio Pero no habíamos Sacado Nada De De ingresos Ni nada Total Que Empecé Desde cero Otra vez Pero desde Pero desde Menos De cero Y que Hicimos Pues Decidimos Trabajar Haciendo Podcasts En línea Dando clases De español De español Trabajando Trabajando En 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 algo Que nos gustara Es que Siempre Había Sido Mi pasión El español Y Estaba trabajando En otra cosa Que Realmente No No era Mi pasión Entonces Desde ese Momento Empezamos A trabajar En En el español Y también Yo empecé A estudiar La terapia Y trabajar Y Asistir A cursos De la hipnosis De PNL Todo eso Desde ese Momento Mi vida Cambió Pero Para bien Cambió Fenomenalmente Y Y Con una Rapidez Espantosa Todo Cambió Ahora Estamos hablando De Bueno Empezamos Hace Hace Podcast Hace 5 años Creo ahora 5 años Más o menos O un poco más Y en esos años Ha cambiado Todo Pero No 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 estoy Diciendo Que 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 Seamos Ricos Ni Nada Pero Tenemos Ingresos Como Pasivos Ahora He escrito Unos libros Tenemos Los Podcast Tenemos La página Web Y También Trabajamos Con Clases De Skype Pero Pero La diferencia Es que Ahora Estoy trabajando En mi pasión Y es un Es una sensación Totalmente Distinta Diferente Diferente Después Después de tantos años Trabajando En algo Estresante Ahora Trabajo En cosas Y Estoy en paz A veces Tengo mucho trabajo Trabajo mucho Yo sé Pero Con una sensación De paz De alegría Es Es increíble Y por eso Digo que He tenido Dos vidas Mi vida Antes Mi vida De antes De Que no tenía Mucha gracia Y mi vida Ahora Ahora Con mi negocio Fenomenal Mis libros Me encanta Escribir libros Estoy con La mujer De mi De mis sueños Cintia Tengo Una familia Súper bonita Y puedo Disfrutar De todo eso Porque No tengo Estrés No estoy Estresado No estoy Pensando En Ay El lunes Tengo que Volver a mi Trabajo Yo me Levanto Los Los lunes Con alegría Pensando Toma Ya Que Que voy A hacer Hoy Entonces Mi consejo Es Si tú Tienes Una vida Como La mía De antes Piensa En cambiarlo Piensa En cambiarla Porque Si tú Puedes Trabajar En tu pasión La vida Te va a cambiar Vas a cambiar Vas a cambiar Vas a cambiar tú Y vas a Tener otra experiencia Y Y Nos lo merecemos Nos merecemos Una buena vida ¿No? Entonces Esa es mi historia De Una vida horrible Una vida horrible No tan horrible Pero Ahora una vida Perfecta En mi opinión Bueno Hasta luego Chicos De Gracias por ver el video.